El valor y la palabra El que no eliesca no gana Y yo tenía muchas ganas De ser alguien en la vida Dicen que la tierra es vida Y se convirtió en mi amiga Me dio lo que yo quería Pura rama me brindaba Cosechaba y las hablaba Y los billetes me llegaban Puros clientes exclusivos De armas más efectivos Cambiaban verdad por verde Me casaban por los billetes Buscaban en el agua No van a sabían que bien trabajaba Por eso me respetaba Y de tierra al nicho a cara Y seguimos bien firmes Aquí con su compa Noel Torres Puro del récord Y se sienta el contrapeso Tuve amigos decididos Que estuvieron siempre activos En cualquiera de los casos El maíz y mi compa Valgo En alegría si fracaso No me dejaron abajo El güero y mi hermano el mosco Muy poco, viví muy poco Pero como la gozamos Un día al llegar a mi casa Me topé con una rata Que se robaba mis plantas El tiempo también traiciona Me sentí por mi pistola Pero no lo permitió Un cañón sentí en el caño Que vomitaba un disparo Y con mi vida terminó Y con mi vida terminó Me mataron por la espalda Quiero darle la ventaja El tiempo también ayuda Se aproximó la venganza Justigo a mi familia A mi esposa y a mi hijo Recordarme siempre alegre Fui nacido allá en Tepeque ¡Suscríbete!